Hola, hoy el saludo ambiental es para informarles que por solicitud del director de la Corporación Autónoma Regional de Tolima, se desarrolló audiencia pública en el municipio de Ataco. Allí, el mismo director de la entidad mostró con argumentos el por qué no se debe desarrollar un proyecto aurífero sobre el río Saldaña. Esto ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En el punto vive digital del municipio de Ataco, se realizó la audiencia pública solicitada por el director de Cortolima para que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales conocieran el territorio y el sentir de los sectores sobre el proyecto presentado por la compañía mineros de Ataco, SAS, el cual tramita su licencia ambiental. El río Saldaña es una fuente hídrica de primer orden. El proyecto aurífero busca intervenir la ronda del río Saldaña. De que toda la área propuesta es área de inundación del río en diferentes periodos de retorno. Asimismo, no se tienen en cuenta las coberturas boscosas que hacen parte de las rondas de protección de las quebradas y drenajes que atraviesan transversalmente el área del título 49-74. Voces a favor y otras en contra del proyecto se escucharon en la audiencia. No considero que nos vengan aquí a colocar un proyecto que a grandes medidas, a grandes rasgos, buscan un interés particular. Es importante destacar las alternativas de gestión de las empresas mineras en el cuidado del medio ambiente y respeto social a las comunidades para un desarrollo sostenible, generador de oportunidades de negocio y beneficio en tiempos de crisis mediante una visión integradora. Finalmente, será el ANLA la que, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, decidirá si otorga o no la licencia que le dará viabilidad al proyecto de extracción de oro en el área de influencia del río Saldaño.